Esta canción es la canción ganadora de un verso que realizamos, de lágrima versus sonrisas. Y ganaron las lágrimas. Hola Nicole, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contenta de volver a interpretar este tema tan bonito. ¿Y te gustaría que esta canción la escuchemos en la gran final de este viernes? Sí, me gustaría mucho. Es una canción muy bonita. Tiene una letra muy bonita. Aparte de eso, es un gran clásico que ha dejado marca. ¿Estás lista para cantar? Sí. Por favor, iniciamos esta gala. Como no, como yo, nadie te ha amado de Bon Jovi. Esta noche se la regala para todos ustedes, iniciando esta gala de lunes, Nicole. Yo no vi las flores marchitas, ni ese frío en tus ojos al mirar. Dicen que la vida no es como la vez. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo vi todo por ti. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron ensalos, y al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Cada hora es una eternidad, cada amanecer un comenzar. Tienes ilusiones, nada más que fácil fue soñar. Tantas noches llenas de ansiedad, parecía no acabar. Nos dejamos deslaborar y por una deslaborar. Sé que en verdad el amor al final siempre duele. No lo pude salvar y hoy voy a apagar. Hoy con creces, aún si mis lágrimas fueron ensalos. Y al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Esta vez la pasión ha ganado. Y por eso te sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Oh, lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Oh, no sé si mis lágrimas fueron ensalos. Y al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Esa vez la pasión ha ganado. Y por eso te sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Que mágica manera de iniciar este lunes con este maravilloso regalo que nos acaba de hacer Nicole. Nicole, ¿qué sentimiento que le pones a cada uno de los regalos que nos das a quien te regala una canción? Estamos orgullosos de todo lo que has hecho y de lo que has logrado con esa voz que tienes, Nicole. Muchas gracias. Vamos a ver si José Miguel opina lo mismo. Bueno, Nicole, ¿qué te puedo decir? Solo te puedo decir que lo hiciste increíble, lo hiciste muy bien. Todas tus presentaciones nos han sorprendido muchísimo. Y has hecho que disfrutemos de la canción. Y esta canción, precisamente, que es una de las más conocidas de Bon Jovi, es la canción que yo, si voy al concierto de Bon Jovi, estaría esperando cantarla. Y es de esas canciones que nacieron por necesidad. ¿Por qué? Porque la versión original era en inglés y trataba de otra cosa. Necesidad de que el público hispano la tenga también en español. Entonces, nada más. Felicidades, muchísimas felicidades, porque nos regalaste una versión increíble de Como yo, nadie te ha amado. Felicidades. José Miguel, es la segunda vez que nos regala Nicole esta canción. ¿Has visto un progreso? Las dos veces las disfruté mucho. Lo que sí quiero rescatar de esta presentación es que estabas concentrada en lo que estabas cantando. Y tienes un dominio de tu voz, como ya te mencionamos en alguna oportunidad. Le pones arreglos propios. Entonces, eso quiere decir que las estás disfrutando todo el tiempo, la canción. Y el hecho de que estés paseando tranquila por el escenario, siendo que es una balada, y nos hagas sentir a todo el público. La canción, la letra, quiere decir que has progresado y seguís progresando cada día más. Muchas gracias. Nicole, tú te calificas. ¿Cómo calificarías esta presentación que acabas de hacer? Tal es muy buena, porque esta canción ahí se pensó a mi mamá, porque ella no está ahorita conmigo, pero me está viendo desde mi casa y a ella se le dedica esta canción. Muchísimas gracias, Nicole. Esperemos que esta canción se vaya directo a la final. Y se la vuelvas a regalar a todo Bolivia otra vez. Si Dios quiere, si se vaya a la final, porque es una canción muy bonita y, bueno, me llena mucho de sentimientos. ¿Estás emocionada ahora? Mucho. ¿Por qué? Porque mi mamá, ella es todo para mí, y esta canción como es que se la dedico a ella, porque ella no está ahorita conmigo, pero si estuviera, sé que sería muy orgullosa de mí. Está orgullosa de ti. Eso es más que seguro, no lo dudes nunca. Ella es la más orgullosa de todo lo que haces. Ella sigue cada uno de tus pasos. Y te aplaude, seguro que sí, así como este público esta noche. Gracias, Nicole. Un fuerte aplauso, por favor, para Nicole. Muchísimas gracias por iniciar esta gala.